¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Vibe y en este vídeo les voy a enseñar cómo convertir un solo archivo de vocal de una acapella ya sé, no canto nada bien, no soy cantante y la vamos a convertir en un coro, algo como esto muy bien, así que vamos a comenzar, aquí lo primero es pues tener nuestra vocal base, digamos que es esto obviamente no soy cantante, hice lo que pude solo para el vídeo y bueno ya no le pongo más porque me da pena ajena y ok, digamos que esto va a ser nuestra voz principal, esto lo voy a colocar digamos que en el canal número 1, ahora lo que tenemos que hacer como solamente, hipotéticamente tenemos una sola voz, vamos a clonarlo, lo voy a poner acá, voy a voy a crear un, o sea, lo voy a hacer único, aquí está, ya se creó y lo que voy a hacer es desplazarlo voy a oprimir Alt, doy clic y esto es para poder mover sin respetar la cuadrícula y lo voy a desplazar ligeramente y voy a mover su panorama, en este caso lo voy a hacer hacia la izquierda esta vez me fui demasiado lejos canto de la mierda, pero bueno, ahora vamos a volver a clonarlo aquí está Make Unique, lo voy a volver a desplazar esta vez lo voy a trazar, no lo estoy haciendo que empiece después vamos a hacerlo ahí un poquito más grande, nada más para poder guiarme más o menos ahí y esta vez lo voy a desplazar hacia la derecha vamos a escuchar de nuevo ok, aquí lo ideal es evidentemente tener más copias de la voz si estás cantando algo o eres una cantante y le pides más tomas para que no haya como que este problema de que es exactamente la misma forma de onda cuando se está trabajando con un cantante pues debe de haber más tomas y las apilas y no vas a tener como que este pequeño problemita de fase pero bueno, estamos pensando en que solamente tenemos una voz muy bien, entonces estos dos digamos que constituyen un poquito del campo estéreo así que vamos a ponerlo, estos los voy a poner en el canal 2 y vamos a hacer otra copia, esta vez voy a poner la copia vamos a hacer la única y este lo voy a poner en otro canal, voy a decir que el canal 3 lo voy a copiar, otra igual, hacemos Make Unique y este le vamos a cambiar ligeramente el pitch así que vamos a activar aquí en la modalidad vamos a poner por ejemplo el de automático y vamos a cambiar el pitch desde esta perilla no la de arriba, si lo hacen desde arriba se está alterando la duración del pitch así que tenemos que hacerlo desde abajo voy a ponerlo por ejemplo aquí un poquito, solamente no sé, 15 céntimos tiene que recalcular y al de abajo voy a hacer lo mismo vamos a cambiar aquí el algoritmo y esta vez voy a mover el pitch hacia abajo por ejemplo 15 céntimos está recalculando y ya cambió un poquito la forma de onda y como pueden darse cuenta también como están exactamente en fase a ocasión hay un problemilla como de flanger así que vamos a terminar desplazándolos también un poquito antes y este un poquito después y de igual forma vamos a jugar con el panorama los otros lo había movido a 50% este lo vamos a poner 25% adelante y atrás muy bien, así que tenemos algo ya como esto esa última nota de plano no me salió pero bueno ya tenemos algo así como un coro ahora vamos a procesarlo todo lo vamos a mandar a un solo canal por ejemplo vamos a mandarlo todo al número 4 así que el 1 lo mando al 4 lo quito del master el 2 lo mando al 4 lo quito del master y con el 3 hacemos lo mismo lo mando al 4 lo quito del master de esta forma ya puedo controlar de mejor forma el volumen lo más fácil y puedo tener el control por ejemplo los panoramas originales y los que tienen pitch los pueden nivelar y vamos a aplicar un poquito de efectos por ejemplo a uno de ellos vamos a vamos a aplicarle un poquito de chorus vamos a insertar el efecto vamos a poner ahí el chorus esto va a hacer que también esté variando un poco la fase el volumen y que no suene digamos tan lineal pueden jugar un poquito aquí con los efectos y aquí con la parte de el que le alteramos ligeramente el pitch pueden aplicar también otro efecto de coro pero digamos que sea ligeramente diferente voy a probar otro de los preceptos super desafinado en fin muy bien y ya los ajustamos al nivel que nosotros queremos originalmente solo sonaba así muy bien y también si quieren aplicarlo pueden poner un poquito de stereo enhancer lo pueden aplicar antes o después del efecto de chorus y bueno ya que tienen todo vamos a aplicar un par de efectos más solamente necesitamos terminar de moldearlo en este caso voy a aplicar algo de ecualización así vamos a quitarle cuerpo para que no suene como que excesivamente grave muy bien y vamos a poner algo de reverberación aquí la reverberación nos va a ayudar a cohesionar todo si están buscando un efecto de un coro grande yo les recomendaría que usaran por ejemplo el convolver en este caso como amerita la vocal podemos poner este dice reverb devices este que dice cathedral smooth esto va a dar un toque como que de canto gregoriano y ya nada más para terminar vamos a por ejemplo jugar aquí con el dry pero se está prendo demasiado así que lo que podemos hacer es poner el dry más o menos en un valor de a la mitad pero jugar con la envolvente de volumen del impulso que tenemos actualmente suena así si le ponemos un poquito de ataque como que suaviza el inicio de las notas así que vamos a escucharlo de nuevo y bueno ya queda un poco mejor aquí evidentemente mientras mejor sea la calidad de su archivo de audio original pues va a ser también mejor la calidad de del efecto de coro que van ustedes a obtener ahora sí bueno aquí me iba a tardar mucho y lo grabé no así justo antes de comenzar el tutorial pero si ustedes quieren que esté afinado tienen que hacerlo antes de comenzar con todo este proceso porque si no todas las copias van a estar desafinadas entonces es mucho más trabajo de afinar cada una de las copias a que si simplemente afinas la primera y ya las copias obviamente van a estar afinadas así que vamos a voy a dejarlo aquí make unique lo voy a poner solamente para hacer la comparación así que originalmente teníamos esto y lo convertimos en esto y lo voy a poner 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 ahora si están hablando sobre alguna canción vocal o pop algo por el estilo les conviene tener este tipo de arreglo porque lo pueden cortar muchas veces solamente en ciertas frases es donde quieren el coro así que hacen un corte no así como de este estilo y dicen ok si quiero que solamente durante esta frase haga el coro pues ya silencia no lo que ustedes quieren pero eso solamente es después de que hicieron todo el arreglo de coro porque si primero hacen los recortes después se van a estar tardando demasiado así que de esta forma queda todavía mucho más fácil y pues bueno eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado gracias por haber aguantado mi pésimo canto si les gustó no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que me dejen alguna sugerencia de que otro tipo de vídeo les gustaría ver sobre diseño de sonido o tratamiento de voces todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima